Los Angelitos Los Angelitos, los Angelitos, velan tu sueño, duerme por siempre, duerme, niño pequeño. Las estrellas junto con la luna volarán contentas en el cielo, soñarás con ellas en tu cuna y abrirás las puertas en el cielo. Sentirás el vuelo de la brisa palpitar como una melodía, seguirás la senda de las nubes conquistando pura fantasía. Duerme por siempre, duerme, niño bendito, que han de velar tu sueño. Los Angelitos, Los Angelitos, velan tu sueño. Duerme por siempre, duerme, niño pequeño. Lograrás vencer aquellos miedos que te hicieron mella en este mundo. Sentirás volar en dulce vuelo y entrarás en un sueño profundo. Nunca pierdas esta fantasía, niño dulce de ojos con anhelo. Aunque creas que sea una nueva vida, seguirá contigo el blanco velo. Duerme por siempre, duerme, niño bendito, que han de velar tu sueño. Los Angelitos, Los Angelitos, velan tu sueño. Duerme por siempre, duerme, niño pequeño. Duerme por siempre, duerme, niño bendito, que han de velar tu sueño. Los Angelitos, Los Angelitos, velan tu sueño. Duerme por siempre, duerme, niño pequeño. Duerme por siempre, duerme, niño bendito, que han de velar tu sueño. Los Angelitos, Los Angelitos, velan tu sueño. Duerme por siempre, duerme, niño pequeño. ¡Genio!